Festival Escolar de las Artes 2023, queremos compartir con ustedes el trabajo que hemos realizado con el coro y la agrupación musical del Colegio José Joaquín Castro Martínez, dos intervenciones musicales que de verdad van con mucho cariño. ¿Me ayudan a presentar la primera canción, por favor? Buenos días, el día de hoy vamos a presentar dos canciones, las cuales son Yo Me Llamo Rufuera y Melora. En la secuestra canción, hay alguien que ha realizado en Colombia y que en el próximo día de hoy vamos a presentar dos canciones musicales y Melora que habla de un hombre solitario y que espera que llegue el amor, que llegue el amor verdadero a su vida. Espero que les guste. Yo me llamo cumbia, yo soy la reina por donde voy. Yo me llamo cumbia, yo soy la reina por donde voy. Yo me llamo cumbia, yo soy la reina por donde voy. Yo vi por el fondo y lo ve, yo soy el traigo, yo soy el travocrino. Yo voy, yo soy la reina por donde voy. Yo llamo cumbia, yo soy la reina por donde voy. Como soy la reina me hace la corte un chino violín, me enamoro un piano, me sigo un santo, yo soy boclarí y toda la fiesta forma una fiesta en torno de mil y yo soy la cumbia, la embra coqueta, bailo feliz y yo soy la cumbia, la embra coqueta, bailo feliz. Yo oraría en las bellas playas caribes de mi país, soy barraquilera, carca genera, yo soy gallín, soy de Santa Marta, soy monteriana, pero eso sí, yo soy colombiana o tierra hermosa donde nací, yo soy colombiana o tierra hermosa donde nací. Como soy la reina me hace la corte un chino violín, me enamoro un piano, me sigo un santo, oigo un clarín, y toda la fiesta forma una fiesta en torno de mil y yo soy la cumbia, la embra coqueta, bailo feliz. Yo oraría en las bellas playas caribes de mi país, soy barraquilera, carca genera, yo soy de allí, soy de Santa Marta, soy monteriana, pero eso sí, yo soy colombiana o tierra hermosa donde nací, yo soy colombiana o tierra hermosa donde nací. Yo oraría en las bellas playas caribes de mi país, soy barraquilera, carca genera, carca genera, carca genera, carca genera, carca genera, carca genera, carca genera. Yo oraría en las bellas playas caribes de mi país, soy barraquilera, carca genera, carca genera, carca genera, carca genera, carca genera, carca genera. Y cuando llegaste, me miraste y me dijiste loco, estás mojado, ya no te quiero. ¿Cómo? Y cuando llegaste, me miraste y me pidiste loco, estás mojado, ya no te quiero. Música ¡Gracias!